Por otro lado, beneficiarios del programa de Jóvenes en Acción hasta el 29 de julio podrán cobrar la tercera entrega de la transferencia monetaria. Queremos informarle a los jóvenes del municipio de Tuluá pertenecientes al programa Jóvenes en Acción que hasta el día 29 de julio del presente año se estará realizando la tercera entrega de la transferencia monetaria acondicionada y la extraordinaria no acondicionada decretada por el presidente Iván Duque en medio de la emergencia generada por el COVID-19. Es importante que los jóvenes que no han realizado el cobro de las últimas dos transferencias lo realicen, ya que el no cobro genera retiro del programa. Si están en otro municipio y no han podido realizar estos cobros, pueden realizarlo por medio de la página de Prosperidad Social www.prosperidadsocial.gov.co o por medio de la línea nacional gratuita 018-095-1100 antes del 14 de julio. Si desean saber los corresponsales bancarios habilitados a nivel nacional, pueden ingresar a la página www.bancoagrario.gov.co. No pierdan la oportunidad de estar en el programa Jóvenes en Acción. La transferencia monetaria no condicionada ascendió a la suma de 356 mil pesos. Esta transferencia monetaria la recibió los jóvenes pertenecientes del programa en Tuluá, matriculados en las instituciones de educación superior y del SENA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!